La idea de hoy es contarles un poco cómo encarar el seminario que está pautado para hoy de este trabajo PH Trans. Básicamente, hacemos un repaso rápido, Cristian había hablado de esta condición de la cultura contemporánea, de tomar referentes y ponerlos en otro contexto, y por lo tanto, a partir de esos referentes, poder hacer cosas nuevas, ¿no? Como sucede en el hip hop, en la música. Y relativo a la vivienda colectiva, el desafío sin duda tiene que ver con esto, con superponer, con apilar, lo cual implica condiciones particulares para la estructura, ¿no? Y para el razonamiento del apilamiento de los programas. Se habían pautado seis ejercicios, que es lo que había explicado la semana pasada Christian Nanser, en donde el primero era el redibujo, el segundo consistía en traspasar ese dibujo a el lote que les tocó, el tercero era hacer una adecuación de la estructura y los sistemas de movimientos, el cuarto era hacer un razonamiento en corte, que tiene que ver con esto que refería de cómo se apila, de cómo se superpone, el cinco era plantear transformaciones tipológicas, y el seis era ya como la instancia final, en donde todos los ejercicios anteriores se sintetizan en uno solo. Lo que vamos a contarles hoy es algunas instrumentaciones relativas al tercer ejercicio, que habla de la estructura y del sistema de movimientos. Nos vamos a concentrar más en la estructura, aunque vamos a mencionar algunas cosas vinculadas al sistema de movimientos, y bueno, la previsión de nuestro cronograma era entre hoy y mañana tener desarrollado esto, para ya la semana que viene encarar el cuarto ejercicio que tenía que ver con el corte. Si bien, por supuesto, todos los ejercicios están vinculados. Hablando sobre la estructura, tenemos que entender la idea de que la estructura condiciona la forma, da la forma, y genera las condiciones de la flexibilidad de los usos y de las variaciones tipológicas. Aparte de la eficiencia máxima, de la racionalidad tectónica para resolver las fuerzas naturales, o sea, la gravedad, el sismo y el viento. Entonces, acá lo importante es como poder visualizar la relevancia que tiene, en general en la arquitectura, pero concretamente en la vivienda colectiva, el paso de un sistema estructural de muros portantes, como venía dándose, por ejemplo, en la arquitectura del siglo XIX, el gráfico de arriba es un prototipo de vivienda colectiva de París, de principios del siglo XIX, donde todavía no hay ascensor tampoco, y como este sistema de muros portantes genera una perfecta coincidencia con los espacios habitativos que están. Como a partir del sistema de la estructura independiente, que por ejemplo en el sistema dominó y instala Le Corbusier, al escindir la estructura de las envolventes, permite otro tipo de razonamiento mucho más flexible para plantear los espacios, los usos, y concretamente la vivienda colectiva. Una cuestión que está muy vinculada a la estructura es el orden geométrico, sobre todo en relación a la vivienda colectiva, en donde esa modulación de alguna manera va a establecer una sincronización de la estructura, pero también de la organización funcional y la organización espacial. Es algo que podemos ver a lo largo de la historia de la arquitectura moderna, en donde hay una rigurosidad en esa modulación, y hay un correlato entre el dimensionamiento de las distancias entre los apoyos, por ejemplo, para generar el sistema de pórticos, y los espacios habitables. Lo podemos ver, por ejemplo, en estos ejemplos de Interbau en Berlín, de los arquitectos Eichmann y Niemeyer. Podemos ver el mismo razonamiento en toda la obra arquitectónica de la modernidad, por ejemplo, acá en Mies van der Rohe, en torres y en bloques, en donde hay una rigurosidad geométrica que define un ritmo regular para el ordenamiento de los pórticos, la disposición de las columnas, y después hay un correlato de submúltiplos, por ejemplo, para la distribución de las áreas funcionales habitativas. Otra cuestión que es importante entender de la estructura es de relación con la tectónica. Tectónica remite básicamente a algo así como cómo el edificio se hace cargo de su condición material y no lo disimula, cómo expresa su condición material. La estructura sin duda revela en su expresión una configuración que contribuye en la tectónica del edificio. Esto es una selección de algunos de los ejemplos que ustedes están viendo en los talleres y podemos ver en cualquiera cómo la estructura, en forma conjunta con el sistema de cerramientos, termina de configurar la expresión final de la tectónica externa del edificio. Se hace prácticamente inconcebible asumir una expresión de la fachada de lo que el edificio ofrece a la ciudad sin que se revele la estructura, como uno de los componentes, junto con las envolventes, insisto, más esenciales, o sea, los cerramientos, más esenciales en la configuración de esa tectónica. Hay algunos casos en donde lo único que aparece entre la estructura son las carpinterías. Si uno ve, por ejemplo, este edificio que supimos visitar por última vez el año pasado en Buenos Aires, la definición del edificio es prácticamente los cerramientos que se van encajando entre las vigas que tienen una configuración alta que define ya una altura de antepecho y las columnas. Si uno simplemente sacara la carpintería queda parte de la esencia o lo más esencial del edificio, que es la estructura, ¿no? Lo mismo pasa en este edificio del estudio Monobloc, que se acuerdan que nos había dado una charla, Ariel, y en donde claramente la expresión del hormigón, de la losa, de las vigas, de los balcones laterales en voladizo, en definitiva, la configuración de la estructura es la configuración de la expresión del edificio. La otra cuestión importantísima vinculada a la estructura es todas las condiciones que relacionan la estructura con la organización espacial y funcional. Tiene que ver con esto mismo que yo mencionaba antes vinculado a la modulación. Pero acá lo queríamos vincular con determinadas maneras de organizar o de generar la organización funcional de los departamentos, del edificio, a partir de la teoría de soportes de Abraken, que es de principio de la década del 60, donde él básicamente planteaba un sistema de franjas que iban definiendo áreas de usos y que tenían determinadas lógicas dimensionales y determinadas lógicas de posicionamiento en relación a si se encontraban en una condición de perímetro de fachada o de interioridad dentro del desarrollo del ancho del volumen arquitectónico. Entonces, en los gráficos de la izquierda podemos ver dos franjas oscuras, abajo y arriba, que corresponden a áreas de expansión. En el área central podemos ver un gris intermedio que corresponde a áreas de servicio, también puede corresponder a áreas circulatorias, y las áreas grises más claras corresponden a áreas cérvidas, que son las áreas ventilables y que para dar al exterior necesitan de esas áreas intermedias que están representadas en el gris oscuro. En el gráfico de la derecha podemos ver un desarrollo más técnico, digamos, de lo que aparece planteado en forma esquemática por Abraken a la izquierda, y podemos ver el grado de flexibilidad que esto plantea, pero lo que nos interesa en esta instancia es ver el correlato que esto tiene con la estructura. Es decir, estas lonjas que se plantean a la izquierda como con estas letras griegas de alfa, beta, delta, etcétera, corresponden cada uno de esos, de esas áreas, a franjas que organizan hileras de columnas y de pórticos. Y de alguna manera lo que sucede entre esas franjas, respetando este concepto de lo que da el exterior, o de la lonja de área intermedia, o la lonja de servicio, admite diversas posibilidades de distribución en función del tipo de tipología que uno quiera plantear, ¿no es cierto? Entonces, esta forma de concebir la arquitectura ha tenido una influencia muy vasta, lo podemos ver a lo largo de toda la arquitectura de mediados, fines del siglo XX y hasta la actualidad, en ejemplos como, por ejemplo, estos que figuran acá, o el proyecto de ábalos de herreros, vivienda y ciudad, en donde claramente uno puede reconocer ese correlato entre las lonjas programáticas y la organización de la geometría de los pórticos y de las columnas. Es algo que aparece muy evidenciado en este edificio maravilloso de Buenos Aires, de Esteban Tannenbaum, en donde ese correlato de lonjas de programa y pórticos, a su vez, tiene un correlato con la ubicación de la losa, ya sea en el fondo de viga o en el lomo de la viga. Podemos ver, por ejemplo, en las áreas servidas que dan hacia el exterior, como es el caso de los dormitorios y los estares, cómo la losa se organiza por encima del lomo de la viga, una viga que tiene un desarrollo final de 45 centímetros, y cómo en el caso de las áreas de servicio para producir el pase de cañerías de los sistemas cloacales, la losa busca el fondo de viga y lo mismo sucede en las áreas de expansión en balcones, que se busca el fondo de viga para poder producir en ese espesor que nivela el lomo superior de la viga con el nivel de piso, el espesor necesario para evacuar las instalaciones y en el caso de los balcones para producir las pendientes de las cubiertas para la evacuación pluvial. Entonces es como interesante cómo de una manera integral queda concebido la estructura en forma conjunta, con una organización funcional y espacial que deviene de este razonamiento de lonjas programáticas o de franjas programáticas que planteaba Abraken. Bueno, acá está lo que les expresaba en rojo, las losas, en rosa y celeste, las losas que toman el fondo de viga y las áreas que quedan entre medio, que son las áreas servidas, toman la altura superior ganándose esa altura. En Buenos Aires la altura del piso techo mínima para áreas servidas es 260 y 220 para servicios. Entonces con el espesor de la losa, arriba o abajo, se va consiguiendo o los 260 o los 220 en las áreas de sanitarios y de expansiones de terraza. Ahí vemos la modulación de las lonjas. En el otro sentido los apoyos van de solar a solar. Estos son dos lotes de tipo de Buenos Aires de 866. Esos 866 es la luz que salva la viga de 45 centímetros. Tengamos en cuenta que Buenos Aires tiene una zona sísmica más favorable que en el caso de Córdoba, con lo cual este tipo de dimensionamiento no sería adecuado para la ciudad de Córdoba. Que estamos para el CIRSOC en zona 3. La otra cuestión que es quizá como inicial en la resolución de una estructura, inicial digo como insumo de proyecto, ¿no? Por dónde empezar cuando uno concibe una estructura. Es si la misma se va a colocar en el perímetro o en el volarizo. Acá van dos como ejemplos emblemáticos. El de la derecha es la Torre Lake Short Drive en Chicago de Mies van der Rohe donde uno puede ver una estructura perimetral y un sistema de cerramientos de piel de vidrio también muy propio de ese clima de Chicago que admite este tipo de cerramiento. Pero la estructura es perimetral al desarrollo de la torre. En el caso del PANEDIL de Mario Roberto Álvarez que es uno de los ejemplos que ustedes estudian podemos ver la misma configuración perimetral excepto la cara que da hacia la calle que ahí se plantea volarizo lo cual constituye como una solución clásica que los balcones están en volarizo lo cual genera como una idea de apertura más franca con el exterior que si estuvieran flanqueados por columnas sin ser esto por supuesto excluyente, ¿no es cierto? Lo que podemos ver es retomando algunos conceptos que mencionaba antes un orden geométrico, una modulación en donde la organización de la estructura se condice a partir de submúltiplos con la organización funcional de por ejemplo definir en cada módulo dos dormitorios o definir el muro que divide el pasillo de los dormitorios dentro del mismo módulo sin que eso coincida con una viga en el caso del estar comedor la necesidad del empleo de más módulos de los que se emplearon para el dormitorio la configuración abajo remarcada en línea de puntos con el volarizo esto es un edificio de la Torre Julia de Vidal Pons configurado con un perímetro continuo de volarizo es lo que está marcado en celeste entonces hay una una grilla de modulación donde solamente se desfasa por la configuración de las cajas de ascensor que es ahí en el sentido de las I que el único punto donde no hay coincidencia se interrumpe en el pasillo pero el resto es un sistema de pórticos continuos que define esta modulación que configura en el perímetro un volarizo en el caso de donde están las escaleras debe estar en el orden de 2 metros 10 2 metros 20 y en el otro sentido de aproximadamente la mitad a un metro también en este edificio de Baquema en Hansa Bertiel en Berlín vamos a ver una configuración de volarizo pero acá me me interesaba remarcar cómo este sistema de medios niveles plantea una estructura en donde hay dos losas apiladas una a la izquierda otra a la derecha en donde están desfasadas cada uno medio nivel y en todo el intersticio del medio conceptualmente es un vacío ese vacío articula escaleras y define la perforación para el posicionamiento de los ascensores entonces es como que hay una comprensión de el sistema de abastecimiento que es de medios niveles con un correlato de un ordenamiento estructural en estas dos bandejas de fasadas que no se conectan excepto a partir de las escaleras y del vacío que genera el espacio para los ascensores bueno acá vemos la la modulación otra cuestión que es como muy común en edificios en altura y residenciales la estructura de transición la estructura de transición básicamente lo que plantea es una liberación en donde me hace falta principalmente la planta baja por lo general sobre todo en los edificios que responden a razonamientos de la modernidad bajo la premisa de que las necesidades funcionales habitativas de uso que tenemos en los niveles superiores responden a requerimientos dimensionales distintos de los que se plantean abajo arriba lo dimensional está superitado a un ordenamiento para calzar dormitorios o calzar estales comedores es decir son luces que tienen requerimientos domésticos en cambio en este caso la planta baja requiere una fluidez o una continuidad espacial que nos habla de una escala urbana y por lo tanto es deseable que haya menos apoyo que el espacio fluya más entonces eso plantea una transición que en estos ejemplos se resuelve con mucha elegancia este es un edificio también de Berlin de Hansa Bertiel de Oscar Niemeyer en donde esa resolución de transición estructural se absorbe con el razonamiento de los gráficos de la izquierda en donde claramente se genera una apertura entre cada una de las B Marcelo un breve comentario esto que estás explicando que estás explicando muy bien con respecto al manejo de la estructura demuestra o expresa la maestría de ciertos arquitectos y la preocupación de la modernidad en cuanto a poner en juego en un edificio todas las escalas este no es un dato menor quería subrayarlo a lo que vos dijiste pero es parte del metido del ejercicio de proyectar edificios sobre todo de vivienda colectiva y de esta escala de cómo se maneja desde la escala doméstica desde lo íntimo desde la tipología de departamentos hasta la escala urbana en el mismo edificio o sea esa planta baja que se ha repetido o sea Niemeyer en edificios tanto de vivienda colectiva como en edificios públicos también lo ha manejado en Brasilia o en San Pablo o en Río en distintos lugares han intervenido y cuando uno tiene la ciudad de alrededor entiende perfectamente que esa planta baja habla de estos flujos de lo masivo del paisaje de larga distancia con otros requerimientos a partir de sus primeros pisos para arriba y todo eso tiene que manejar la gravedad y el peso o sea todo ese concepto urbano que en un edificio se superpone que se vincula con la sección es cómo distribuyo cómo manejo este esfuerzo muscular por llamarlo de alguna forma que tiene que tener el edificio para la distribución de sus cargas ahí es donde se ve también la muñeca de arquitectos o arquitectas Está claro Cristian Bueno en relación a las transiciones le decíamos quizá la más clásica tiene que ver con esta necesidad de generar un cambio de luz entre requerimientos dimensionales que son domésticos dormitorios estares a una planta baja concebida con una naturaleza más de uso público lo cual requiere distanciamientos mayores entre apoyos o una permeabilidad mayor mayor la otra cuestión es el pase por ejemplo a estacionamiento esto es un proyecto de mi oficina en donde a partir de la segunda planta se ve un ordenamiento en este sentido de la estructura que coincide con el ancho de la caja de ascensor y escalera pero abajo ya empalma una estructura que debía resolver una calle central con estacionamientos entonces es como que se hace necesaria una apertura de este ancho para transferirlo a este ancho una cuestión de organización de la cochera lo cual conlleva bueno esto es un orden dimensional que yo les anoto acá 5 metros para 2 autos sería el mínimo diría que más de 6 ya es un exceso y en el otro sentido no sé si se alcanza a ver pero es deseable que la punta del auto asome respecto del filo de la columna para que la maniobra de giro sea más cómoda entonces es deseable si bien 15 es un mínimo es deseable que el módulo central sea más ancho que los módulos laterales en el bueno este un corte en el otro sentido en donde se ve acá abajo la modulación de 5 metros para para cada uno de los dos vehículos y en la foto de la derecha lo que podemos ver es el desarrollo de la viga de transición que transfiere esta viga que señalo ahí esta columna perdón que señalo aquí que corresponde a el ancho de la caja de ascensores es esta y de escalera y como cuando se transfiere y se abre a la columna que viene acá para generar la apertura que se muestra acá en esta planta de cocheras hay un espesor acá que se absorbe con una viga de transición muy alta que genera esta altura del intel de estas ventanas en la planta baja y que es la que pueden ver ustedes acá en el corte volviendo a los maestros modernos la unidad de marce ya tiene como un razonamiento parecido al que veíamos de niemes en casa vertiel pero con una complejidad mayor que que es el hecho de que todo ese sistema de transición del pórtico de transición genera a su vez un pleno técnico de montantes ya les voy a mostrar acá en el gráfico de arriba a la izquierda pueden ver toda la constelación de de columnas que define básicamente cinco hileras de columnas esta parrilla que se ve acá y como todo esto queda transferido a estas macro vigas que que descargan en en los dos pilotes acá está esto que les decía toda la este sistema de de pórticos que recibe los los cinco módulos de arriba o sea las las seis hileras de columnas que están arriba se transfieren en un espesor que se ahueca para provocar tanto en el ancho de la viga como en el ancho de la columna una geometría que permite la canalización de las instalaciones lo cual pone de relieve la lo que implica este edificio la unidad de marsella como un edificio prototípico que además de todas las cosas que que planteo innovativas este produce esta reflexión de cohesión y de resonamiento integral entre la estructura y y las infraestructuras las instalaciones ahí está lo que les decía las seis hileras de de columnas que plantean estos cinco espacios modulares que quedan transferidos al pórtico de los pilotes de la planta baja entonces ahí hablábamos de que la estructura tiene como un espesor técnico que puede usufructuarse también como pase de instalaciones ¿no? lo podemos ver en el caso por ejemplo de las losas del sistema de losas de Nueva Córdoba en donde se va trabajando con losa casetonada para generar los espacios servidos y losa maciza tomando el fondo de viga para generar un espesor arriba que permita la canalización sanitaria de baños y cocinas por ejemplo y la otra el otro concepto que era interesante además de la estructura y sus posibilidades en el espesor técnico es el espesor habitable estos son como algunos recursos que remiten a ese concepto el edificio Yaraguá de Pablo Méndez Rocha plantea un sistema de vigas en donde en el área de cocinas la losa toma el fondo de viga y el piso desciende al fondo de viga lo cual provoca un desnivel entre el estar comedor y los dormitorios y la cocina para producir un tajo en la parte superior del alto de la viga entre la losa de los estales comedores y los dormitorios y la losa de la cocina que provoca una ventilación y una posibilidad visual continua a los dos lados del edificio en la foto de la izquierda ustedes pueden ver ese tajo que queda definido entre la losa continua que se posiciona por encima del lomo de la viga y la losa que define la altura de la cocina que está situada en el fondo de la viga y ese tajo ese espesor que se genera ahí que provoca la iluminación y la posibilidad de vista desde el estar hacia los dos lados ahí está un croquis de Paulo Méndez donde está ilustrado esa condición y a nivel observador como la la visual del observador permite este visuales hacia los dos costados pero en definitiva más allá de de esta argucia en el corte lo interesante es el razonamiento que se hace en la estructura porque con el mismo recurso que usaba muchos años después por supuesto Esteban Tannenbaum en el edificio de Buenos Aires Sucre 4444 de posicionar la losa por encima o por debajo del lomo o fondo de viga bueno se producen estas argucias digamos que van provocando podemos decir una suerte de entendimiento tridimensional y habitativo de la estructura lo mismo pasa en este edificio de Tokio en donde ese zigzagueo va configurando depende cómo se posiciona situaciones diversas respecto a las alturas relativas que hay dentro de los departamentos hay situaciones que podríamos llamar comprimidas aquí por ejemplo aquí porque en este espacio se definió la losa en el lomo superior de la viga y en el lomo inferior y situaciones muy dilatadas porque se posiciona exactamente al revés provocando una altura mayor o como se ve acá en la foto una suerte de zigzag entre el nivel de piso y la altura del nivel de fondo de losa bueno para cerrar quería como volver a retomar el el horizonte ¿no? estamos posicionados acá en la estructura la idea es que ustedes esto es algo dinámico por supuesto pero pero la la voluntad que percibe es como focalizar una reflexión ¿no? o pautar las reflexiones para el desarrollo del ejercicio ahora estamos en esta instancia de la estructura yo creo que se trata sustancialmente de entender la estructura del edificio que a cada uno de ustedes les ha tocado ver como eso se adapta dimensionalmente a las condiciones del terreno del solar que les tocó y poder entender cómo esa estructura va a ofrecer múltiples posibilidades o sería lo deseable para el desarrollo de lo que van a empezar a visualizar en los próximos ejercicios en el corte y en la reprogramación en definitiva cómo la estructura va a ser una una condición que va a generar múltiples posibilidades para la organización espacial y funcional de 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 las viviendas apiladas que están diseñando ustedes bueno y este hacemos una algunos comentarios adiós